Ya estoy grabando. ¿Qué tú digas, Joel? Sí, doctor. 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué tal, amigos? Y a su salud, gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores en nuestro primer programa pues de este 2021, deseando para usted, por supuesto, nuestros mejores deseos. Vamos a tener una primera entrevista el día de hoy. Vamos a platicar con el doctor Jerónimo Rodríguez Sitt. Él es médico oncólogo de Médica Sur, especialista en oncología toráxica y además especialista en investigación clínica e inmunoterapia. Así es que, doctor, ¿cómo está? Gracias por esta charla, gracias por esta plática. Hablaremos sobre cáncer o háblenos sobre cáncer de pulmón. Háblenos sobre cáncer de pulmón. ¿Cuál es la condición de esta enfermedad en nuestro país? ¿Cuáles son los tratamientos que hoy en día se ofrecen? En fin, conoceremos en relación a lo que es este padecimiento. Doctor, en México cada año se dice que 8,000 pacientes mueren por esta causa, cáncer de pulmón, y este padecimiento además se ubica como la primer causa de muerte en nuestro país. En efecto, Joel, muchísimas gracias por la invitación. Sí, es bien, bien importante hablar de cáncer de pulmón. En general, hablar de cáncer es muy, muy importante porque lo primero que uno pensaría es que a mí no me puede suceder, ¿no? Cuando en 2018 hubo en el mundo 18.1 millones de casos nuevos, 9.6 millones de muertes en solamente un año, en 2018. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a estadísticas mexicanas, podemos ver que el cáncer de México representa 191,000 casos nuevos al año con 84,000 muertes por cáncer. Y que por sí solo el cáncer se representa el 14% de todas las muertes que tenemos en México. Entonces, es muy importante tratar el cáncer con la seriedad que se debe tratar porque al final, lamentablemente, estamos hablando de una epidemia. Ahorita está muy en boga la epidemia que tenemos con coronavirus, pero el cáncer ha sido una epidemia que hemos estado teniendo desde hace mucho, mucho tiempo. Hoy en México representa la tercera causa de muerte en pacientes o en personas por arriba de 50 años. Y pronto se cree que pudiéramos llegar a estar como otros países industrializados donde representa la segunda causa de muerte por debajo de enfermedades cardiovasculares o enfermedades del corazón. En México estamos por debajo de diabetes, pero obviamente con todo el desarrollo científico alrededor del tratamiento de diabetes, lamentablemente, el cáncer cada vez va siendo de las principales causas de muerte. Y tú lo mencionabas, el cáncer de pulmón es el cáncer más mortal del mundo. Es decir, las posibilidades de tener un cáncer de pulmón y de curarte de un cáncer de pulmón o de ser un superviviente a largo plazo de cáncer de pulmón comparado con otros tipos de cáncer, llámese cáncer de mama, llámese cáncer de próstata, lamentablemente son menores. Déjame hacerte una comparación, una comparación sencilla mexicana. Por ejemplo, cáncer de mama. Si bien nuestras estadísticas están un poquito subestimadas, es una realidad, el cáncer de mama en 2018, que es las últimas estadísticas que tenemos, hubo 27,283 casos, de los cuales solamente 6,884 fueron muertes en un año, en 2018. ¿Qué significa esto? De 27,000 casos nuevos, el cáncer de mama, por ejemplo, que es uno de los cánceres más incidentes del mundo, el 60% de los pacientes en México se curan de este cáncer de mama. Ahora comparemos con pulmón. Tú decías 8,000 casos, sí, aproximadamente. En un solo año, en el mismo 2018, hubo al menos registrados, hay un subregistro, pero registrados 7,811 casos, y de los cuales hubo 6,738 muertes. ¿Qué significa? Lamentablemente, el cáncer de pulmón es sumamente agresivo y solamente el 10% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón se pueden curar hoy por cáncer de pulmón. De tal forma que estamos hablando de un tumor altamente incidente, es el segundo más frecuente en el mundo en hombres, el tercero más frecuente en el mundo en mujeres, pero que en el mundo y en México es el cáncer más mortal. Por ser, por agresividad, por los factores de riesgo, porque se diagnostica en su mayoría tardíamente, pero no todo es malo. Como tú bien decías, habíamos muchos nuevos tratamientos que nos han revolucionado mucho nuestra forma de entender el cáncer de pulmón y que hoy ha hecho que haya largos supervivientes. Doctor, ¿a qué se debe lo tardío del diagnóstico de cáncer de pulmón? Generalmente, en etapas avanzadas, ¿es cuando es diagnosticado, es por lo oculto de la sintomatología? Tiene que ver con muchos factores. Hay factores muy, muy claros. La sintomatología, como tú bien dices, es una sintomatología no patognomónica. Es decir, no hay un signo, un síntoma que pueda detectar al paciente y que eso haga que acuda tempranamente al médico o que eso haga a los médicos sospechar inmediatamente de pulmón. Entonces, es por así decirlo, bueno, la mayoría de los pacientes que tienen cáncer de pulmón tienen tos, tienen falta de aire que ha ido progresando. La mayoría de los pacientes tienen síntomas respiratorios. Pero si tú comparas, por ejemplo, esos síntomas con un COVID en la actualidad o lo comparas con una infección, una neumonía, o lo comparas con tuberculosis, la mayoría de los signos y síntomas se traslapan. Y no es hasta que el paciente tiene otros síntomas añadidos como pérdida de peso, que al final los hace acudir al médico o hace al médico sospechar en un cáncer. El problema es que para que haya, por ejemplo, una pérdida de peso o una tos con sangre, la mayoría de esos pacientes ya tienen un tumor avanzado. Entonces, tiene que ver con el hecho de, primero, los síntomas no son típicos de cáncer. Es decir, uno siempre piensa, es mucho más frecuente, por ejemplo, una neumonía, una gripe. Ahorita, en estos tiempos, es más frecuente, pues, obviamente, el COVID que tener un cáncer de pulmón. Entonces, los médicos, pues, primero, se tienen que pensar en lo más común. Y cuando los tratamientos o el seguimiento no es benéfico para el paciente, entonces, sí deben sospechar hacia un cáncer de pulmón. Pero, entonces, tiene que ver con eso. Otro punto importante es que para que el cáncer de pulmón de síntomas, lamentablemente, la mayoría de estos pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas. Es decir, para que el cáncer produzca dolor, para que el cáncer produzca perdida de peso, para que el cáncer produzca falta de aire, para que el cáncer produzca, lamentablemente, los datos que produce la mayoría de los pacientes ya tienen una enfermedad avanzada. La tercera es que es una realidad, que hay un retraso y que ha habido un retraso, no solamente en este país, sino en el mundo. Durante mucho tiempo, por ejemplo, oncología no era una clase que tenían que tomar los estudiantes de medicina y se reservaba solamente para algunos especialistas. Conforme ha aumentado la incidencia de cáncer, obviamente, esto se ha hecho todavía más necesario. Pero a lo que voy es que sí, también es una realidad que necesitamos todavía educar más a los médicos de primer contacto para que sean los referenciadores tempranos hacia un especialista para un tratamiento oportuno. Es decir, nuevos protocolos, entonces, para su detección oportuna o temprana, ¿verdad, doctor? En efecto. Sí, doctor. Bueno, ¿y cómo se manifiesta entonces el cáncer? Digo, ya en las etapas en donde se empieza a ser más notorio o cuando se empieza a detectar, vamos, ¿cuál es la sintomatología inicial del cáncer, doctor? Mira, la sintomatología puede estar relacionada directamente al tumor o puede estar relacionada, lamentablemente, ya en las etapas avanzadas. La sintomatología típica es tos que se puede presentar. El problema es que se presenta en 45 a 75%. Es decir, uno pensaría, cáncer de pulmón, pues al 100% de los pacientes tiene tos. No, no es cierto. Hasta el 75% puede llegar a tener tos, pero uno de cada cuatro pacientes ni siquiera tiene tos y puede tener un cáncer de pulmón. Mayor secreción, me refiero a tos con flema, falta de aire, el 27% de los pacientes aproximadamente tienen una tos con sangre, dolor pueden tener en la mitad de los pacientes, es sibilancias que significa que el paciente escucha un ruido al momento de respirar y pérdida de peso, que el problema con pérdida de peso es que puede ir desde el 8% de los pacientes hasta el 68% de los pacientes. Es decir, son síntomas que no son ni patognomónicos, ni todos los pacientes lo tienen, ni son síntomas que no te puedan hacer pensar en otra enfermedad. Por eso es muy, muy importante que más que enfocarnos también en hacer un diagnóstico correcto, que claro, por supuesto que hay que hacer mucho esfuerzo en seguir haciendo diagnósticos correctos, tratamientos correctos del cáncer de pulmón. También es muy, muy importante hablar de lo que podemos hacer para que disminuya la incidencia y por lo tanto la mortalidad. Y esto principalmente estoy hablando de dos cosas. Una, screening o tamizaje parecido a lo que pasa con cáncer de mama. En cáncer de mama, por ejemplo, tú sabes perfectamente, Joel, que hacer mastografías a partir de los 40 años a todas las mujeres, nos permitió diagnosticar más tempranamente y por lo tanto aumentar la probabilidad de que esas mujeres estén curadas y por lo tanto disminuir la mortalidad. En cáncer de pulmón existe un tamizaje. El problema es que no es para todas las personas. Es solamente para los grandes fumadores, las personas que han fumado por mucho, mucho tiempo, que fuman mucho. A esos pacientes a partir de los 50 años se puede realizar una tomografía de baja dosis y con esto diagnosticarlo más temprano. Sin embargo, en realidad creo que todavía hay otra cosa que podemos hacer que pudiera ser más efectiva, que significa prevenir. Lo mejor para no morirse de un cáncer, para que no te diagnostiquen de un cáncer, para no tratar de un cáncer, es no tener cáncer. ¿Y qué podemos hacer para prevenir el cáncer? Pues definitivamente hay varios factores de riesgo, pero hay uno que por sí solo en el cáncer de pulmón se encuentra asociado al 80 o el 82% de los pacientes, que es el tabaquismo. Entonces el tabaquismo obviamente es un problema, es una enfermedad, no es tampoco como para discriminar a la persona que fuma, pero es una enfermedad, es una adicción. Pero sí es una adicción que explica el 82% de los pacientes con cáncer de pulmón o el 82% de los cánceres de pulmón, pero el 30% del cáncer en todos los aspectos. Es decir, de todo cáncer, el 30% de los pacientes con cáncer tienen historia de tabaquismo. Si a eso le agregas, por ejemplo, obesidad, que aproximadamente otro 30% lo tiene. Si le agregas la vida sedentaria, no hacer ejercicio lo tiene el 10%, controlar tres factores importantes podrías controlar mucho el cáncer. Específicamente en cáncer de pulmón, no solamente el tabaquismo, es decir, no importa el tabaquismo, sino, bueno, más bien no importa cómo lo consumas, si es por cigarrillos, si es por pipas, si es por puro, etcétera. Vapear, por ejemplo, durante mucho tiempo se pensaba que vapear no podía generar cáncer de pulmón. Hoy sabemos que sí, tiene que ver con la combustión. Marihuana durante mucho tiempo también se creía que no generaba cáncer de pulmón. Hoy sabemos que sí, tiene que ver con la combustión. Y hay otras enfermedades pulmonares crónicas que pueden generarlo. Entonces, también conocer y combatir los factores de riesgo nos va a hacer que disminuya la incidencia y, por lo tanto, que disminuya la mortalidad. Muy bien, doctor. Entonces, como factores de riesgo, el tabaco, el humo, en todas sus presentaciones, es el principal factor de riesgo. Desde luego, hay otros agentes tóxicos que pudieran producirlo, pero en esencia o principalmente, pues esto del humo. Doctor, el cáncer de pulmón es un cáncer primario. La pregunta es, se habla de inmunoterapia. Inmunoterapia es uno de los tratamientos de última generación. ¿Es indicado en cualquier paciente, doctor? Sí, qué bueno que preguntas. Hay dos avances muy, muy importantes en la oncología referente al cáncer de pulmón. Uno de ellos es la inmunoterapia, otro es la terapia de higida. Déjame explicarte ambos, porque son avances realmente muy, muy importantes. Y déjame ponértelo en contexto. Empecemos con inmunoterapia. Inmunoterapia son medicamentos, generalmente, cuando tú piensas en cáncer, piensas en tratamiento, piensas o en cirugías o en radioterapia o en quimioterapia, ¿no? Y de hecho, mucha gente, por ejemplo, le tiene mucho miedo a la quimioterapia, pues porque al final lo que piensan es que va a pasar como en las películas, como en las telenovelas, ¿no? En realidad, no. Hoy la quimioterapia, el 95% de los pacientes que recibe quimioterapia, tolera perfectamente la quimioterapia. No debemos satanizar. Y yo siempre le digo a mis pacientes, a ver, el problema no es la quimioterapia. El problema se llama cáncer, independientemente de qué cáncer tienes. Y una de las soluciones es la quimioterapia. Bueno, pero hemos avanzado. La quimioterapia son medicamentos que lo que hacen es la mayoría, no todos, la mayoría se pone de manera intravenosa y lo que hace es matar a células que están en constante reproducción. Al final, el cáncer es una célula que se convierte en 2, 2 en 4, 4 en 8, 8 en 16, y así exponencialmente. No es una realidad que sea exponencial, pero es una forma fácil de explicarlo. Lo que hace la quimioterapia es detecta esas células que están en crecimiento, de hecho, para la radioterapia, y mata a esas células que están en crecimiento. La inmunoterapia es algo mucho más novedoso, que son medicamentos que lo que hacen es activar a las defensas del paciente. Esto que parecía mucho mito y que ya no lo es, los linfocitos T, que son los glóbulos blancos más especializados, que son capaces de eliminar el cáncer. Lamentablemente, sabemos y conocemos que el cáncer también tiene forma de ocultarse esos linfocitos T. A ellos, afortunadamente, lo que hacen es restablecer esa comunicación entre la respuesta inmune y la célula tumoral o la célula cancerígena. ¿Qué significa? Lo que hace es activar nuevamente a los linfocitos T, a nuestros glóbulos blancos, a nuestras células de defensa para que ataquen el tumor. Y déjame ponértelo, por ejemplo, en cifras de lo trascendente que ha sido este conocimiento. La mayoría de los pacientes en México con cáncer de pulmón, el 90% de los pacientes con cáncer de pulmón, cuando son diagnosticados, tienen una enfermedad avanzada al momento del diagnóstico. Cuando tienen una enfermedad avanzada al momento del diagnóstico, no significa que no se pueda hacer nada por ellos. Lo que buscamos nosotros es aumentar la supervivencia, es decir, hacer vivir más a los pacientes, pero que vivan con una buena calidad de vida. Antes de este nuevo conocimiento, la quimioterapia nos ofrecía en el 50% de los pacientes la supervivencia a 13 meses. ¿Qué significaba? Que a 13 meses el 50% de los pacientes estaba vivo y el 50% de los pacientes estaba muerto con cáncer de pulmón tratados con un tratamiento de quimioterapia. Bueno, ahora, los nuevos medicamentos, los nuevos medicamentos nos ofrecen de inmunoterapia, por ejemplo, nos están triplicando o generando cuatro veces más esta cifra. Es decir, claro, ha habido ahora ya incluso utilizamos combinaciones de inmunomás quimioterapia. Lo que buscamos siempre es ir haciendo sinergia y haciendo que el paciente viva por más tiempo y teniendo una buena calidad de vida, por supuesto que es muy importante. Pero entonces, antes, bueno, estamos triplicando la supervivencia que yo sé, Joel, que no es suficiente porque si fuera tu papá, si fuera mi papá, si fuera mi hermano, a mí no me gustaría que muriera por cáncer de pulmón, pero el solo hecho de que podamos hacer vivir más a los pacientes con una buena calidad de vida tampoco es algo que podamos minimizar. Déjame ponértelo de otra forma o de los avances con inmunoterapia. Antes de la inmunoterapia, tratados a los pacientes con quimioterapia, la probabilidad de estar vivo a cinco años era de aproximadamente el 1%. Solamente uno de cada 100 pacientes estaba vivo a cinco años una vez que se diagnosticaba y se trataba. Ahora, con la inmunoterapia y con la inmunoterapia sola, ni siquiera las combinaciones, porque ahora las combinaciones parecen ser más efectivas de inmuno más quimio, pero con inmunoterapia sola, el 32% de los pacientes está vivo a cinco años. Cuando tú dices 32%, dices, bueno, pues es que, claro, a mí me gustaría que fuera el 100% y seguimos buscando eso y queremos que sea el 90% y el 80% y cada vez más, pero tener un cambio tan radical con solamente una estrategia de 1% a 32% de los pacientes vivos a cinco años, de uno de los tumores más incidentes en el mundo y uno de los cánceres más mortales en el mundo, créeme que es un cambio sumamente sensible y sumamente importante. Yo siempre lo pongo así cuando se lo digo a los pacientes, bueno, 32%, 32% pues significa 32 de cada 100 pacientes, pero significa 320 de cada 1,000 y significa 3,200 de cada 100,000 que antes no llegaban, digo, perdón, de cada 10,000 que antes no llegaban a vivir cinco años y ahora viven cinco años, ¿no? Y estas discusiones a veces con algunos colegas no oncólogos se generan, se generan como, oye, Gerónimo, pero pues al final no haces, no curas a los pacientes, no haces que el paciente se cure y tú como médico pues lo que quieres es siempre que el paciente se cure. En efecto, pero tampoco hay que minimizar los cinco años, es decir, yo le digo, siempre le contesto a estos colegas es, a ver, bueno, pues tú ¿dónde estabas hace cinco años? ¿Qué estabas haciendo hace cinco años? Y dime si no en estos cinco años que han pasado los volverías a vivir o en estos cinco años no has madurado o en estos cinco años no has crecido o en estos cinco años no has tenido nada que te haya llenado de alegría. Lo mismo hay que pensar con el paciente, es decir, yo he visto a pacientes míos casarse, pacientes tener hijos, pacientes tener nietos, pacientes que se gradúan sus hijos, es decir, nadie le puede poner un precio al tiempo y entonces si bien queremos curar y lamentablemente muchos de los pacientes todavía no podemos curarlos, el hecho de hacer que vivan más con una buena calidad de vida definitivamente es algo significativo. Rapidísimo, me cambio a la otra estrategia que tenemos. También detectamos algo que hoy suena muy lógico pero que nos costó mucho trabajo entender, que no puedes tratar de la misma forma o con la misma receta de cocina entre comillas al paciente que tiene, que es hombre, que tiene 80 años, que fumó tres cajetillas diarias desde los 25 años y que tiene un cáncer de pulmón, no lo puedes tratar de la misma forma como tratas a una mujer de 35 años no fumadora y que no y que no que bueno no tiene ningún factor de riesgo. No los puedes tratar igual durante mucho tiempo lamentablemente el conocimiento médico nos llevaba a tratar igual a estos pacientes. Entendimos después que que hay ciertas alteraciones genéticas en cada uno de los tumores de los pacientes que nos permiten dar, diseñar tratamientos más efectivos y mejor. A esos tratamientos les llamamos terapias biológicas o tratamientos dirigidos. Hoy en cáncer de pulmón hay 10 genes que se pueden identificar en los diferentes pacientes y por lo tanto hay más de 10 medicamentos porque en muchas alteraciones genéticas hay hasta 3, 4 medicamentos por alteración genética pero hay 10 estrategias diferentes para tratar de forma diferente al cáncer de pulmón. A eso le llamamos nosotros medicina personalizada. Tratar de dejar de tratar al cáncer de pulmón y tratar al cáncer de pulmón de la señora María del señor Roberto de una forma completamente diferente basado en las alteraciones genéticas. Claro, se han diseñado medicamentos con esas alteraciones genéticas y muchas de ellas en cáncer de pulmón son importantes por una razón también social muy muy importante. Hay las dos alteraciones genéticas más frecuentes en nuestro país que son factibles de tratarse con un medicamento que además es oral que es otra ventaja porque lo hace más cómodo para el paciente se presentan más frecuentemente en menores de 50 años gente no fumadora y mujeres y hay en especial uno que se llama EGFR que tiene una asociación no a tabaquismo sino a exposición de humo de leña y tú sabes Joel quién en nuestro país cocina con humo de leña son mujeres campesinas lamentablemente de un nivel socioeconómico bajo que sin de verla ni tenerla lamentablemente puede llegar a tener un cáncer de pulmón y eso pues obviamente también lo hace más sensible porque son personas que tienen un estatus social lamentablemente menos favorecido ¿no? Sí es doctor muy bien doctor Jerónimo Rodríguez si nos está dando pues el panorama de lo que es este padecimiento el cáncer de pulmón su manifestación y los distintos tratamientos que hoy en día pues existen y lo de última generación que es la inmunoterapia que bueno si bien es cierto doctor en cáncer a lo largo de uno o dos años de sobrevida el cáncer es muchísimo tiempo ¿no? o sea es un logro permítame ahí doctor ¿un ruido? No te preocupes Joel Sí Sí doctor adelante Sí definitivamente es un logro y lo que yo te decía es esto ¿no? mucha gente fíjate que un gran porcentaje de los pacientes que se presenta con el oncólogo cuando uno le dice que tiene cáncer lo primero que piensa el paciente es ya se terminó mi vida hay muchos mitos hay mucha mala concepción de qué es el cáncer y qué podemos hacer por el cáncer y una de las respuestas muy comunes anteriores que afortunadamente ha ido cambiando era yo no quiero que me traten y una de las cosas que yo detecté y que bueno no solamente yo sino mis colegas detectamos frecuentemente es que hay una mala hay un mal concepto de qué es vivir con cáncer la mayoría de las personas piensa tiene o que la mal concepción de que vivir con cáncer es no vivir es decir es preferible si ya te vas a morir morir ya es decir si uno pudiera elegir tener cáncer y vivir con cáncer a morir mucha gente piensa que sería mejor morir ya lo cual me parece algo completamente erróneo porque lo que buscamos en oncología es hacer que el paciente viva pero repito con una buena calidad de vida y hay otro porcentaje de pacientes que piensa que es un poquito como en las películas si me permites decirlo donde generalmente el paciente con cáncer de película después de que sale del consultorio se va a Hawái o aquí sería a lo mejor a Cancún y se la pasa muy bien y de repente un día antes se despide de la familia y al otro día amanece en su cama tranquilito sin ninguna molestia y muerto entonces fallece así no esa no es una realidad es algo muy hollywoodense pero definitivamente no es una realidad el paciente con cáncer que no es tratado lamentablemente el cáncer siga dando síntomas específicamente cáncer de pulmón el paciente va a perder más peso va a generar algo que se llama sarcopenia que es pérdida muscular eso genera debilidad eso genera fatiga el paciente va a tener más tos va a tener más falta de aire va a tener más dolor y obviamente no quieres que una persona una persona sufra ¿qué podemos hacer? justo al dar los tratamientos lo que hace es controlar los síntomas y por eso digo que aumenta la calidad de vida porque cuando tú empiezas un tratamiento contra el cáncer y el tratamiento es efectivo lo que va a pasar es que el tumor primero se va a detener va a dejar de crecer ese es el primer paso y el segundo paso es puede empezar a disminuir y en un porcentaje pequeño que queremos también que sea más pero pequeño incluso el tumor puede desaparecer pero al desaparecer o al disminuir también disminuye los síntomas si tú tenías tos y con un tumor por así decirlo de 5 centímetros si ahora tienes un tumor de un centímetro disminuyó un centímetro vas a tener menos tos vas a tener menos dolor vas a tener menos pérdida de peso te vas a sentir mejor te vas a sentir más fatigado digo menos fatigado tu calidad de vida va a mejorar entonces es importante tratar a los pacientes porque simplemente entiendo que el paciente acude con el médico y dice cúrame no es que hay veces que no te puedo curar pero nadie te puede decir cuánto tiempo vas a vivir que es otra pregunta también muy frecuente oye cuánto tiempo voy a vivir pues es que eso no lo sabemos o sea no somos dioses nadie lo sabe con el tratamiento si respondes al tratamiento tienes cierta posibilidad de vivir a largo plazo ahora bien estas dos estrategias que yo te menciono si los comparamos por ejemplo la inmunoterapia con la quimioterapia o la terapia dirigida con la quimioterapia son mucho más efectivas es decir no solamente en cuánto vive el paciente y la calidad de vida que tiene el paciente que ya expliqué eso y lo vuelvo a mencionar es algo muy importante en oncología y en la medicina en general sin embargo si lo ponemos por ejemplo en cuál es la posibilidad de que me funcione el tratamiento ok doctor tengo cierta posibilidad de vivir pero hay posibilidades de que no me funcione el tratamiento porque yo sé que la medicina no es ni 0 ni 100% comparémoslos con la quimioterapia la quimioterapia puede controlar un tumor en alrededor del 60 a 65% de los pacientes pero de 100% de los pacientes solamente disminuye el tumor en el 40% de los pacientes aproximadamente bueno si tú utilizas un tratamiento de inmunoterapia y además tratamientos de inmunoterapia y lo escoges adecuadamente al paciente por eso tiene que ser un alto especialista escoges adecuadamente al paciente o utilizas una combinación de inmunomás quimioterapia ese 40% pasa a ser alrededor del 80 82% que yo sé que seguir insisto en el punto no es suficiente queremos que sea el 95% y queremos que sea el 100% después pero ahorita es el 82% entonces pasarte un 40% de posibilidades de que el tumor se haga más pequeño que es menos de un volado es decir tienes la probabilidad es menor que ganarte un volado pasar el 82% donde ahora es mucho más que un volado definitivamente es algo importante terapia dirigida los terapias el tratamiento oral contra alteraciones genéticas la mayoría de estos tratamientos funcionan en el 92% de los pacientes es decir quisiéramos que fuera el 100% quisiéramos poderle garantizar a cada uno de los pacientes que vemos decirles sabes que con este medicamento te vas a poner bien no lamentablemente no lo podemos hacer pero hay altas posibilidades estamos hablando de 82 a 92 dependiendo del tipo de tumor que tengas dependiendo del tratamiento y dependiendo de muchos otros entonces no veo por qué no cambiar el panorama y decir ah bueno pues vamos a echarle ganas vamos a ser positivos y lo que queremos es que los pacientes se sientan bien y que sus síntomas se controlen muy bien doctor es el doctor Jerónimo Rodríguez Cid médico oncólogo de Médica Sur especialista en oncología tóraxica además especialista en investigación clínica e inmunoterapia doctor le quiero agradecer por esta información al contrario Joel muchísimas gracias por la invitación te mando un abrazo y feliz año a todos igualmente doctor feliz año muchas gracias hasta luego muy bien doctor ya quedó aquí la entrevista grabada se va a editar y pues mañana un abrazo muchas gracias doctor te agradezco muchísimo que estés bien gracias doc hasta luego muchas gracias doctor muchas gracias Joel gracias Nancy hasta luego buen día hasta luego bye